hola a todos fanáticos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de reacciones mi nombre es aj james reacciona todo eso etc 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 ahora sé que ustedes van a estar este preguntando oye que es ese sonido que es ese zumbido o que está pasando con el audio del vídeo bueno digamos que en este momento digamos que hoy hace mucho calor y obvio tengo que prender algunos ventiladores y lo crean o no aquí tengo uno que tengo ventilador acá porque si hace un chingo de calor y tengo otro ventilador que es este para la computadora ahora esto va a ser algo terrorífico y bastante que va a dar mucho calor porque voy a reaccionar un vídeo del canal de master crack sean que es por supuesto es uno de mis canales favoritos y voy a dejarles el link original acá abajo de que se trata el canal digamos que es puro este paranormal este de puro de horror terror terror a cualquier este vídeos que se les puede o sea subir ya sea de la deep web ya sea de secretos oscuros de la política el gobierno y también animales mitológicos así que hoy voy a reaccionar un vídeo que se llama seis famosos que vendieron su alma al diablo parte 1 y si hay muchísimas personas de todo el mundo muchísimas personas que venden sus almas al diablo para qué exactamente el dinero fama chicas todo pero algunas veces al final se arrepienten mucho y se acaban en la miseria por vender su alma al diablo así que estas son famosos este celebridades que son mundialmente reconocidos por todo el mundo por sus grandes talentos pero que estas personas vendieron su alma al diablo y obvio el diablo el satanás mismo tuvo que reclamar lo que le pertenece así que pónganse cómodos prepárense esto va a ser algo este horroroso terrorífico y perturbador comenzamos todos habremos escuchado el término de vender el alma al diablo y a veces puede sonar muy irreal y fantástico pero este pacto no es nada ficticio ha pasado desde los inicios de la existencia del ser humano por ejemplo en la literatura el personaje de fausto es recordado por haber ofrecido su alma a filistófeles a quien le entregó su espíritu a cambio de sabiduría y es que para triunfar en este mundo tan competitivo no sólo hace falta tener talento en la actualidad existen numerosos casos de personajes famosos quienes firmaron el pacto con el diablo a cambio de fama dinero y poder prepárate pues porque estás a punto de conocer los seis famosos que vendieron su alma al diablo Número 1 Eminem Marshall Mathers o conocido como Eminem fue uno de los raperos más reconocidos en la industria su fama alcanzada fue increíblemente rápido apareciendo en múltiples programas de televisión, radio y en la revista del espectáculo su primer tema my name is fue la canción más escuchada por esos tiempos y desde entonces fue un icono del hip hop en el mundo pero el lado más oscuro de Eminem es que ha sido catalogado como un miembro de los illuminatis y es por ello que vemos múltiples mensajes subliminales y símbolos de triángulos en sus portadas de sus álbumes pero llegó un tiempo que Eminem se hartó de la presión que ellos ejercían en él en el año 2002 publicó su álbum de Eminem show y en la canción titulada como say goodbye hollywood escucharemos a un Eminem más enojado de lo común en un fragmento de su tema hace una confesión aterradora puesto que él dice vendí mi alma al diablo y nunca la recuperaré además en las canciones my darling y careful what you wish for de su disco relapse asemeja a una conversación con satanás donde narra cómo es que sucedió dicho acuerdo y las tareas que Slim Shady tiene que hacer ahora pero el caso de Eminem quizás sea un ejemplo para los demás músicos que conforman parte de esta élite Eminem fue uno de los pocos artistas que intentaron salir de esta secta quizás esa sea la razón por la que vemos ahora a un Eminem muy cambiado con el pelo negro y con una actitud más solitaria y sus últimos álbumes no son tan promocionados como antes muy cierto porque Eminem antes era como una persona que tiene mucho brillo mucho este escándalo y obvio antes empezó con el cabello rubio pero ahora se ha vuelto más solitario más agresivo y durante que pasan los últimos años su popularidad se empezó a disminuir pero su legado empezó a incrementar al mismo tiempo no sé qué pasó lo único que yo sé es que se convirtió como un rapero de hip hop agresivo y escandaloso ahora es un rapero hip hop pero con una con este cruce de gótico, emo, rockero no sé qué está pasando con Eminem se ha vuelto más este callado su mentalidad no sé qué está pasando ahí pero bueno número 2 Kesha Kesha Rose conocida simplemente como Kesha es una linda cantante, compositora, rapera, bailarina y actriz estadounidense entre todos los artistas mencionadas en este top Kesha no puede ser más clara y es que en una entrevista dijo haber vendido su alma al demonio y eso no es todo porque afirmó estar embarazada del diablo la cantante dijo que ha dado la cantidad de energía que su cuerpo expele los fantasmas o demonios la perseguían por su casa dijo también que su vagina hablaba lenguas así como latín cuando los demonios tenían sexo con ella y que cuando lo hacía con ellos se sentía asfixiada y no podía ni respirar muchos cantantes revelan que son satánicos cuando se les escucha la canción al revés pero Kesha lo deja aún más en claro esto en su canción titulada como Dancing with the Devil o traducido como Bailando con el Diablo esta canción es prácticamente una alabanza al ser de las tinieblas pero en un fragmento del tema podemos escuchar yo sigo bailando con el diablo vendí mi alma a un callejón sin salida Kesha es también manejada y controlada por los adultos de la élite quienes son los que le dicen como actuar que ponerse, como moverse y que hacer para tener a sus fans bajo el embrujo sin que se den cuenta de su abierto satanismo yo recuerdo que ella fue la persona que hizo popular la aplicación Tik Tok si ustedes recuerdan el video musical o bueno el video que se llama Tik Tok creo que fue lanzado por el 2009 o el 2010 no se lo crean o no hace dos años antes tenía el pelo rubio era tan este brillante o sea se le puede ver la luz del sol ahora se cambió de color castaño, negro bueno su personalidad se empezó a cambiar de una forma que hasta el día de hoy no podíamos creer se ha vuelto como gótica, se ha vuelto oscura se ha vuelto más este, como se dice de punk rock o sea ella es pura este pop de rap ahora se cambió de género de pop rock and roll, rock, metal que está pasando con esta mujer antes era una muchacha que tiene mucho este mucho o sea no se como explicarles pero no solo eso, también ha tenido como problemas de salud ha tenido este problemas con con varios este personas bueno con sus amantes y lo que yo recuerdo es que algunas veces ha tenido entrevistas en la televisión que ella ha soñado que dios está llevándola al cielo pero el diablo lo está este agarrando a ella esta mujer es como un es como un ejemplo que las personalidades cambian de una forma drástica o sea si ustedes pueden ver el antes y después de Kesha sabrán por qué ha cambiado mucho sus canciones de género o sea de pop normal divertida ahora de pop rock y un poco deprimente número 3 Kenji West Kenji Omari West es un rapero, cantante, diseñador y productor musical estadounidense y es entre uno de los cantantes más odiados por los católicos y cristianos esto debido a los actos de blasfemias en sus portadas de sus discos y en sus conciertos Kenji dijo quiero explicar algo sobre su alter ego y el nombre de su álbum jesus west es mi nombre de esclavo y jesus es mi nombre divino en otras palabras jesús es mi colega aludiendo a que él es el jesucristo de la música durante toda su carrera el rapero ha sido acusado de formar parte de sociedades secretas como la masonería e incluso de haber vendido su alma al diablo esto porque en uno de sus conciertos dijo lo siguiente en cierta forma estas declaraciones no están muy alejadas de la realidad Kenji es un amante de los símbolos ocultos y la hermenéutica y muchos de sus vídeos han sido propaganda de esta clase de símbolos esperemos que Kenji acepte el verdadero mensaje de cristo y lo haga su señor, no su colega si ustedes recuerdan de Kenji es cuando él empezó él era un rapero de o sea él era como un artista de hip hop que era antes era bien amado pero todo cambió que empezó a subir vídeos musicales que está a favor y en contra de dios y está a favor de satanás y yo vi uno de sus vídeos y me quedé con cara de oye pero antes este hombre daba buenas canciones o sea daba buenos este vídeos musicales bastante entretenidas, divertidas, geniales ahora se ha vuelto como algo raro, bizarro o si ustedes han visto vídeos musicales de Kanye West cuando él aparece así y mira directamente a las cámaras ve directo no cambia de lado a lado no va como así ni no mueve su cabeza sino él lo hace así ojos directos a la pantalla o sea te está viendo se puede ver los ojos bastante blancos pero sus pupilas son bastante oscuros negros y lo más increíble es que qué bueno que demostró esta parte del vídeo que ha confesado que me dio su alma al diablo es cierto o no o él es como muy controvertido este hombre le encanta llamar el escándalo pero vaya que cómo lo obtuvo porque se ha vuelto más se ha vuelto más controvertido se ha vuelto más infame y ahora se ha vuelto como una de las personas cantantes raperos artistas lo que sea más odiados de Hollywood ¿por qué será? Número 4 Snoop Dog Alvin Cordozar o más conocido como Snoop Dog es un rapero productor y actor estadounidense ha sido uno de los artistas más reconocidos en el mundo del hip hop y aunque parezca el más divertido de todos tiene su lado oscuro en el tema Murder Was The Case habla sobre su oscuro pasado y una terrible pelea callejera que tuvo de la cual la llevó al hospital a tal punto que casi llega a morir e incluso los médicos habían perdido todas las esperanzas en el videoclip se puede ver claramente un cuervo que se le aparece a Snoop Dog mientras él estaba inconsciente luego se convierte en un hombre sentado en el sofá de su cuarto listo para hacer el trato en este video deja las cosas muy en claro en el segundo en el segundo 56 se ve claramente como el ser tiene ojos reptilianos y en el minuto 1 con 5 segundos nos cuenta como el diablo le dice voy a hacer tu vida mejor de lo que ni tú te lo has imaginado le ofrece lujos comodidades vida eterna con tal de ser su hijo luego el ser del bajo astral entra en él y vende su alma al diablo prácticamente casi toda la canción es un alabanza y agradecimiento al ser del mal y por otra parte al igual que los otros cantantes mencionados los teóricos de la conspiración creen que puede ser una parte de los illuminati esto debido a las múltiples simbologías que él hace este es el más preocupante porque esto demuestra el lado oscuro de hollywood el lado oscuro de la música lo crean o no no estoy 100% seguro de que Snoop Dogg haya vendido su alma al diablo pero nosotros yo soy fan de Snoop Dogg porque porque yo crecí escuchando todas las músicas de Snoop Dogg yo crecí y vi todos los videos musicales de Snoop Dogg pero ¿sabe lo que me preocupa? es su salud cuando empezó o sea se veía igual todo flaco así le tenía los abdominales tenía músculos no tanto no tan exagerado pero cuando pasan los años yo recuerdo que él había este mencionado que el hombre ha sufrido de bulimia anorexia cuando pasa todos los años su peso empezó a este disminuir o sea bajó mucho peso y muchas personas están muy preocupados por él porque piensan que Snoop Dogg algún día va a morir igual como Michael Jackson mira lo que le pasó o sea él era tan super flaco tan o sea mucha gente se están preguntando ¿qué le está pasando a Snoop Dogg? va a morir exactamente igual como Michael Jackson algún día va a morir así de una forma horrorosa no creo yo la verdad yo no creo si murió de o sea de vender su alma al diablo Michael Jackson pero vaya como fue horrible ese año fue el 2009 creo cuando él falleció yo creo que el 100% yo estoy 100% seguro de que algún día Snoop Dogg va a morir de o sea por muchísimo esta pérdida de peso o no sé qué está pasando con este hombre pero qué bueno que aún sigue vivo haciendo buenos videos musicales buena música pero su salud se está empeorando número 5 Katy Perry la polémica cantante Katy Perry ha cosechado en todo el mundo millones de seguidores quienes le han visto como un emblema en sus canciones acusada de formar parte de los Illuminati cuando Katy Perry tenía 15 años se inició en el mundo de la música elaboró su primer álbum de canciones cristianas con una disquera pero tuvo poco éxito y la compañía quebró pero el afán de querer ser un personaje popular y un ícono de la música a nivel mundial la llevó a dejar la iglesia y caminar el camino del mal en una parte de la canción llamada It the Katy Perry si lo escuchamos al revés dice tengo relaciones emocionales con Satanás y en un video en donde entrevistan a Katy ella hace una confesión muy perturbadora y dejó a muchas personas impactadas el caso de Katy es muy aterrador y conmovedor a la par ya que los padres de la cantante son creyentes en Dios su madre es evangélica y su padre es el pastor de una iglesia cristiana y ambos sufren por la muerte espiritual de su hija ok voy a pausar esto Katy Perry este es muy muy este complicado lo crean o no esta mujer perdió o sea la mitad de su fortuna todo el dinero que ella ganó de puro este cantar puro o sea de haciendo tours o sea puro este viaje por todo el mundo su salud mental empezó a este a o sea bueno fue mal fue esta o sea como lo puedes explicar de Katy Perry ok ella sufrió de bulimia ella tuvo que este ir al hospital por su salud por su salud o sea algo algo tiene en su pecho o sea su corazón y también su estómago también ya se divorció de su creo que era su primer ex no ex esposo no me acuerdo y bueno ahora mismo está casado con Orlando Bloom mejor conocido como Legolas en el señor de los anillos ya tiene un bebé pero al mismo tiempo ella ha mencionado en una entrevista yo recuerdo que fue una entrevista que ella teme por la vida de su bebé porque algún día va a morir porque ella supuestamente vendió su alma al diablo yo no creo en eso pero ella siempre menciona que algún día su bebé va a morir uno no sé no sé qué puede pasar ok acabo de ver a Lady Gaga y presiento de que algo malo va a suceder número 6 Lady Gaga la estadounidense Stephanie Angelina o más conocida por su nombre artístico Lady Gaga es una cantante compositora actriz productora y bailarina Gaga es acusada por los teóricos como la cantante más diabólica que existe puesto que en casi todas sus canciones se encuentran múltiples mensajes subliminales que van en contra del cristianismo una de las canciones más satánicas es Poker Face si lo volteamos al revés y lo traducimos al español escucharemos lo siguiente Lady Gaga comentó en un concierto que ella se encuentra con un hombre en la calle que de cierta forma le agradece con palabras pero que este hombre era el diablo en persona quien la invitó a vender su alma pero al igual que los otros cantantes que hicieron este pacto llegan a arrepentirse en un video veremos a Lady Gaga llorando y entre lágrimas ella dice lo siguiente y para sustos de muchos ahora Lady Gaga ostenta orgullosa unos implantes en el rostro que se asemejan a dos cachos en la frente y en las mejillas en este video yo no acuso como satanistas a ninguno de estos cantantes mencionados en este top ellos mismos en algún momento de su carrera y por medio de su material han afirmado haber sido seguidores del diablo muchas personas pueden pensar que este tipo de creencias forma parte de la imaginación de los fanáticos religiosos pero la verdad es que en muchos casos el misterio forma parte de la vida de aquellos que llegaron a la fama demasiado rápido ellos saben también que cuando se vende el alma al diablo no hay vuelta atrás el tiempo de ellos en la tierra llegará pronto a su fin si no se arrepienten de corazón cuando hablamos cosas malvadas blasfemias o sexualmente inmorales que van en contra de lo que dios enseña estamos siendo instrumentos de maldad y a la larga insultamos la verdad de nuestro creador vaya vaya que terrorífico que pienso de este caso de lady gaga la reina de lo bizarro la reina diosa de lo raro hemos visto como cambió su actitud de la mujer muchacha extraña bizarra que o sea y luego hemos visto como transformó su actitud hemos visto que cambió su personalidad cuando ya por fin consiguió un papel en hollywood pero tuvo que arriesgar amistades tuvo que arriesgar la vida de sus empleados y lo crean o no hace unos meses ha habido un accidente un horroroso caso de que su uno de sus empleados fue brutalmente herido o sea fue disparado por unos ladrones todo porque por cuidar sus perros y ahora el bueno creo que ahora es un ex empleado empezó a demandar a lady gaga y esto la salud mental de lady gaga empezó a como a pudrirse no sé qué está pasando con esta muchacha pero puedo decir muchas cosas de lady gaga pero ya me imagino que ustedes saben lo que lo que yo pienso esta mujer es una reina polémica lo crean o no si ustedes quieren comentar algo sobre lady gaga o otras celebridades que han vendido su alma al diablo acá abajo en la sección de comentarios acá abajo acá abajo comenta lo que ustedes quieran ok nada de hate bueno comenta lo que ustedes quieran comenten de ustedes cuál es su opinión o reflexión sobre famosos que vendieron su alma al diablo hasta aquí chicos el video de hoy si ustedes en verdad les gustó mucho este video denle like suscriban a mi canal si ustedes no lo han hecho comparten con sus amigos y familiares un grandísimo saludo a toda la gente que me están viendo ahora mismo nos vemos en la próxima adiós